Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer cuando ayer llamé, bueno ayer, perdón, la semana pasada cuando nos llamaron y expliqué a miembros del patronato a qué venía hoy aquí, se lo dije de esta manera, digo, mira, nos han considerado innovación, nos han considerado social y nos han considerado deporte. Y entonces el patrono en este caso dijo, Javier, debes de estar. Iba a estar acompañándonos Javier Conde, Javier Conde creo que aquí le conocéis todos y todas, porque es el patrono de Bilbao. Os pide disculpas porque justamente hoy ha habido una serie de obligaciones profesionales que no le han permitido estar. Pero bueno, Javier Conde evidentemente le conocemos porque fundamentalmente, además de ser un grandísimo deportista, además de ser una grandísima persona, es un grandísimo loco que hace grandísimas locuras como correr maratones solidarios encima del puente colgante, correr maratones en una gabarra. O sea, creo que el arco de la Leti nos lo tuvimos que llevar porque quería correr encima, o sea, y además tiene un proyecto magnífico a nivel internacional, que es el de maratones solidarios Javier Conde, que ya lleva recaudados muchísimos miles de euros que él dona y que en definitiva, pues bueno. Entonces, él era el llamado a tener que estar hoy aquí y no yo, pero como él no ha podido, pues yo os contaré de la mejor manera que pueda un poquito qué es lo que llevamos haciendo durante estos años. Voy a tratar de ser rápido, sobre todo porque tenemos hambre todos ya, ¿eh? Ya me ha pillado a mí la hora del hambre. La Fundación Deportes sin Barreras es una entidad sin ánimo de lucro que se crea básicamente por la intención, la buena intención de pequeños y pequeñas empresarios y empresarias, pequeños y medianos, que todos estábamos relacionados con el mundo del deporte, de cubrir una necesidad que en aquel momento detectábamos cercana, que era la de patrocinar deportistas con discapacidad. Punto. ¿Qué ocurre? Que estos deportistas con discapacidad van evolucionando y alguno de ellos hoy se llaman Teresa Perales, que tiene 22 medallas paralímpicas, etcétera, 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 ¿no? Y entonces se decide que a esto hay que darle un carácter un poquito más institucional y ahí se crea la Fundación. La Fundación, en definitiva, son ellos, porque los patronos de honor de la Fundación son todo deportistas paralímpicos, acompañados por otros deportistas, como Tommy Robredo, etcétera, y nosotros, aquellos empresarios humildes que lo único que hicimos fue impulsar esta iniciativa, pues ya ahora ya somos los compañeros de camino, que cada día queremos tener que estar menos presentes, aunque sí siempre, pues lógicamente sintiendo todo esto. Y ahora os voy a hablar del proyecto de la máquina, que es un poco como nuestra niña bonita, porque hacemos muchas cosas, jornadas de sensibilización, etcétera, pero el proyecto de la máquina, una en cada polideportivo, es como nuestra niña bonita. Y voy a ver si soy capaz de transmitiros el porqué. Os lo voy a tratar de explicar, si me... Os lo voy a tratar de explicar con un cuento, que es un poco como nosotros lo vivimos, cuando conocimos a Antonio. Este chico que tenéis aquí se llama Antonio, y Antonio nos lo contaba de la siguiente forma, cuando lo vivimos entrenando en un polideportivo, en un gimnasio, nos decía, de aquí empieza todo. Mira Javier, imaginaros que vosotros entráis en una cafetería en la que todo está diseñado para personas de dos metros de altura. ¿Podríais tomar café? Sí, claro, por supuesto que podríais tomar café. ¿Pero os sentiríais cómodos? Pues no, Antonio, probablemente no nos sentiríamos cómodos. ¿Estaríais motivados a volver a esa cafetería? Pues no, la verdad es que no nos sentiríamos muy motivados a volver a esa cafetería. Bueno, pues esto es lo que yo siento cada vez que entro en el gimnasio. Claro que puedo hacer ejercicio. Mi médico me dice que venga. Antonio tiene esclerosis múltiple. Me dice que haga ejercicio. Claro que puedo venir. Claro que me ayudan. Claro que todo el mundo está dispuesto. Pero no me siento cómodo. Cada vez que yo entro aquí, molesto a alguien, alguien tiene que ayudarme. No me siento sobre todo autónomo. Y aquello caló en nosotros y dijimos, oye, ¿podremos desde nuestra humildad hacer algo? Y desde nuestra humildad, cogiendo unos cuantos ingenieros, unos soldadores, etcétera, etcétera, hicimos eso. Y con cariño le llamo eso, porque luego veremos lo siguiente, ¿no? Pero hicimos algo. Y Antonio empezó a sentirse un poquito más autónomo. Nos empezó a explicar que ahora lo que él antes tenía que hacer en una hora y media, bájame de la silla, ponme en el banco, bájame del banco, ponme en la silla, ayudame, ahora lo podía hacer en 45 minutos. Con lo cual empezó a sentirse más motivado a entrenar más. El Antonio que yo conocí pesaba 82 kilos, tenía esclerosis múltiple, pero la mayor parte de su falta de movilidad venía originada por el sedentarismo, que desde los 17 años había tenido, y porque evidentemente estaba sentado. Ahí pesa 62 kilos. En ese momento Antonio se ponía de pie, no podía andar evidentemente, pero sí había ganado muchísima autonomía y muchísima autoestima. Esto evidentemente, además cuando evidentemente estás con él y le conoces personalmente, pues te toca aquí, y entonces dijimos, bueno, esto hay que llevarlo más allá, hay que sacarlo de ese polideportivo, esas son las cámaras de la ETB, hay que sacarlo de este polideportivo y hay que llevarlo más allá. Y ahí empezamos a aunar esfuerzos con gente verdaderamente profesional. Y aquí sirva como mención de reconocimiento y agradecimiento público a su implicada colaboración siempre, pero también lo leo para que se entienda cuál es el aval técnico que nos ha acompañado a lo largo de lo que vamos a ver después. El doctor don David San Rivas es director del área de docencia e investigación de la Real Federación Española de Tenis, licenciado y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, máster en alto rendimiento deportivo por el Comité Olímpico Español, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela y director del posgrado de especialista en deporte y actividad física adaptada, profesor nacional de tenis por la Real Federación Española de Tenis y seleccionador nacional de tenis en silla de ruedas, miembro de la Comisión de Entrenadores de la Federación Internacional de Tenis, ha participado como técnico del equipo nacional en cinco Juegos Paralímpicos y quince Copas del Mundo. Él y su equipo, él liderando un equipo, de Javier, también Javier Pérez, todos ellos doctores, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Nuria Mendoza, profesor titular de la Universidad de Castilla de la Mancha y Raúl Reina, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como otros colaboradores. Bueno, ellos se implican en todo este proyecto, sobre todo David, y comenzamos a desarrollar algo que es una primera fase y que ahora voy a explicaros muy rápidamente qué es lo que han conseguido y en qué punto estamos, que nosotros consideramos la ADAPT 1 y le llamamos ADAPT 1 porque sabemos que a medida que se vaya utilizando van a aparecer nuevas sugerencias, modificaciones, etcétera, que vamos a tener que ir hacia la 2, la 3, la 4. Esta máquina, fundamentalmente, lo que hace es que las personas con discapacidad física o movilidad reducida, y me voy a referir siempre a discapacidad física o movilidad reducida porque, en definitiva, de lo que se trata es de que se ha creado una máquina que vale para todo el mundo, con lo cual la discapacidad física en silla de ruedas suele ser, en estos casos, la más severa para la accesibilidad. Es decir, si una persona con discapacidad física en silla de ruedas con una espina bífida, por ejemplo, puede defenderse en esta máquina, puede cualquiera. Personas mayores, ancianas, etcétera, está pensado para ellos. Entonces, de lo que se trata es de generar autonomía. ¿Y cómo han conseguido que se genere autonomía? Bueno, pues haciendo que esta máquina tenga unos rangos de movimiento de 180 grados en vertical, 180 grados en horizontal, con lo cual permite que el rango angular sea extremadamente amplio. Ese rango angular lo que permite es que se pueda trabajar cualquier tipo de ejercicio desde cualquier tipo de ángulo. Todo esto es cosa de los científicos. Yo ahora solo vengo aquí y os lo cuento, lo que ellos me cuentan a mí. ¿Tenemos que conseguir que haya un rango angular que permita que todos los ángulos sean trabajables desde...? Muy bien, perfecto. Y esto es lo que se va consiguiendo. Rangos angulares y una serie de cosas que a mí me hablaban y yo decía no os preocupéis, dónde hay que ir, cuánto hay que poner, etcétera, etcétera. Yo me encargo de todo eso. Vosotros encargaros de los rangos angulares y de que todo esto sea accesible, de verdad. Entonces, vamos viendo pequeños detalles. Y ahora ya os explico rápido porque vamos viendo los pequeños detalles que son de sentido común pero que solo se le ocurre a alguien que está mirando hacia ahí. Todas las máquinas del mundo se pinchan así por el lado. Alguien que haya estado en un gimnasio. Con lo cual esto ya en sí hace que una persona en silla de ruedas tenga que hacer movimientos. Bueno, pues vamos a ponerla de frente. A partir de ahí tenemos que conseguir que la persona sea completamente autónoma. Con lo cual esos rangos angulares de los que ellos me hablaban lo que permite es precisamente que la persona mueva los brazos de forma autónoma y pueda ponerlos manerales, quitarlos manerales, de forma que cuando llega ahí no necesita que nadie le ayude. A partir de que se pone a trabajar sobre ella puede trabajar todos los ejercicios que nos podamos imaginar. Solamente tiene que bajar los brazos, subir los brazos y ahí empieza a trabajar parte superior, parte inferior, lo que sea. Evidentemente con un acompañamiento inicial para explicarle qué es lo que tiene que trabajar pero quiero llegar aquí a un pequeño apartado. Ya vais viendo diferentes ejercicios. Está calculado que para una persona en silla de ruedas... Perdón, ¿cómo puedo dar para atrás? Para atrás. Para una persona en silla de ruedas está calculado que puede desarrollar 100 diferentes ejercicios en esta máquina. Vamos a... ¿Cuál quieres? Siguiente, 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 ahí. Vale. Esa palanquita es una de las claves de esta máquina. Esa palanquita actúa como una especie de liberador. Entonces esto quiero explicarlo bien porque es una de las claves. Cuando accionamos la palanquita ese brazo queda con un peso controlado pero completamente liberado de forma que lo puedo llevar donde yo quiero. En el momento que suelto la palanquita, ¡clac! se ancla y la he dejado en la posición que yo deseo. Con lo cual, eso es lo que permite que haya una autonomía total. Cuando una persona llega a esa máquina porque la manipula y es un peso controlado. O sea, no es que se descuelgue la... sino que va con un peso controlado y se puede anclar. Autonomía. En definitiva, se ha conseguido que Antonio tenga una máquina. Yo creo que se le ve un poco feliz. En la que además ahora ya es más autónomo. Él ha estado acompañando en todo este proceso, evidentemente. Pero la cuestión es que el mensaje a lanzar siempre es el de... Ahora, nosotros no estamos por el deporte en sí. Yo he sido deportista, he sido atleta. Además en las pistas de Faduras donde dejé muchísima goma de zapatilla. Y el deporte, el deporte como tal... Tenemos que ir hacia el deporte salud y más en el caso de las personas con discapacidad. Pero ¿qué ocurre si les están diciendo permanentemente que tienen que hacer ejercicio físico... ...y cuando llegan a los sitios a hacer ejercicio físico se sienten como personas que molestan? Bueno, pues tratemos de evitar eso y tratemos de hacer que ya no haya cafeterías diseñadas para personas de dos metros... ...sino que también haya para ellos. Para terminar, como todo este proyecto es un proyecto que vino financiado por diferentes mecenas, pequeños, humildes, etcétera... ...lo que se decidió es llegar al momento en el que ya teníamos una máquina, por lo menos una, más o menos terminada... ...y donar todo el proyecto a la fundación. De forma que cuando alguien adquiere una máquina de estas para su polideportivo, gimnasio, etcétera... ...la parte que se determina que proporcionalmente en el caso de una empresa sería un beneficio... ...se convierte en una beca para un deportista con discapacidad. O sea, es un proyecto en el que el mecenazgo, los mecenas han decidido que quede completamente en manos de la fundación. Y en manos de la fundación es en manos del patronato, que ahí los tenéis. Este es el órgano de gobierno que toma las decisiones en esta fundación. Javi Conde, Lola Ochoa, tenista paralímpica, Antonio Martín, Andoni Cedrún, Álvaro Illovre... ...Juanjo Rodríguez, número 2 del ranking nacional de tenis en silla de ruedas... ...Diego de Paz, la grandísima Teresa Perales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el patronato. Con lo cual, un proyecto totalmente social que busca fomentar la accesibilidad al ejercicio físico... ...para personas con discapacidad y generar becas para ayudar al deporte base a poder conseguir algún día más medallas paralímpicas. Muchas gracias.